Seguimos nosotros con los protagonistas de este gran encuentro que deja un antes y un después también en la historia de la economía de nuestro país y ya estamos también con la ministra de la Secretaría Técnica de Planificación, Viviana Casco. Gracias, ministra. Muchas gracias, Juan Pablo. Un saludo para vos y también para la audiencia. Realmente muy emocionados por este foro. Realmente yo creo que sí, todos estamos viviendo un momento único para muchos por primera vez en un evento de esta magnitud en el Paraguay que es una verdadera vidriera para la cantidad de gente que está visitando. Así mismo, tenemos visitantes de Taiwán, tenemos visitantes de Estados Unidos, realmente hay una cantidad importante de visitantes que están interesados en invertir en nuestro país. Muchos inclusive no conocían de la existencia de Paraguay y gracias a este evento pudieron venir, se están presentando aquí y están conociendo un poco también no solamente de lo que pueden hacer a nivel de inversión, sino también conocer el país y la cultura paraguaya. Ministra, ¿qué hace falta ajustar? Yo creo que tenemos mucho margen. Siempre hay mucho margen por ir mejorando, ¿verdad? En cuanto a infraestructura específicamente. Estamos trabajando fuertemente nosotros desde la Secretaría Técnica y específicamente desde el Equipo Económico Nacional en ver cuáles serían las modalidades innovadoras de inversión, puesto que tenemos un espacio fiscal reducido. La pandemia nos impuso desafíos en cuanto a la sostenibilidad de las finanzas públicas y eso también hace que nosotros busquemos otras alternativas de financiamiento. Y hoy particularmente estuvimos conversando sobre las asociaciones público-privadas, que es una de las herramientas más que nosotros tenemos como gobierno. Tenemos una experiencia, yo creo que una importante experiencia por el monto y también por la magnitud de la inversión, que es la Ruta 2 y 7. Hoy la ciudadanía inclusive ya no tiene problema de pagar un poco más el peaje para tener ese nivel de movilidad en cuanto a infraestructura. Entonces, es una buena experiencia y ya estamos trabajando también en otro proyecto a nivel de pre-factibilidad, que sería para la Ruta 1, que va desde Cuatro Moscones a Quindú, que sería el segundo proyecto, si todo se alinea con esta modalidad de financiamiento. Y cada vez también vamos recibiendo inversionistas que están interesados. No solamente las APP pueden ser iniciativas públicas, sino también pueden ser iniciativas privadas. Y eso constantemente estamos recibiendo a inversionistas aclarando dudas, quieren también entender cómo funciona todo el ámbito jurídico, económico y demás. Entonces, estamos nosotros haciendo esa tarea. Y que me parece importante destacar de vuelta lo que ya nos dijo, y que desde la Secretaría de Técnica de Planificación hay muchísimo material, hay también gente muy preparada que puede también dar una mano de bienvenida al inversor que quiera conocer más a profundidad sobre el país. Totalmente, Juan Pablo, invitamos a los inversionistas a acercarse a la página web de la Secretaría de Técnica de Planificación. Ahí van a encontrar todos los datos y llegar inclusive hasta nosotros. Nosotros estamos abiertos a conversar siempre, a aclararle las dudas. El equipo técnico está constantemente en ese trabajo y nuestro objetivo es que cada vez tengamos más inversión, inversión de calidad y eso también ha sido posible en todo un proceso del Sistema Nacional de Inversión Pública, que este año también cumple 10 años y forma parte de ese proceso de crecimiento, de ir mejorando no solamente la cantidad de la inversión pública, sino también la calidad de la inversión. Gracias, Ministra. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por el espacio. Gracias, doña Viviana Cajos con nosotros aquí, de la Secretaría de Técnica de Planificación. Importante participación también de esta institución en el Invest in Paraguay Inversiones 2022. La pausa y enseguida a la vuelta volvemos con más.